¡Despierta Madrid! El comunicado que han traído es el siguiente. Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid piden que abandonemos el sitio. El talante de la policía es negociador y no quiere encargar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Llava, Llava! ¡Llava, Llava! ¡Llava, Llava! ¡Llava! ¡Llava! ¡Llava aquí! 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 ¡ ¡No hagas la violencia! ¡No hagas la violencia! ¡No hagas la violencia! ¡No hagas la violencia! ¡Oye, oye, déjale! ¡Eh! 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 ¡Ellí, llevá usted para allá! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Estas son nuestras almas! ¡Estas son nuestras almas!